Hola amigos, ahora les vamos a presentar la partida de la rosca Esta rosca de reyes que es de cheesecake A ver, vamos a ver a quien le sale el muñequito, verdad? Para que el 2 de febrero pues haga sus tamales Aquí empezamos Eso, a ver, vamos a ver si tiene o no Muñeco A ver si tiene o no muñeco No Ahora la que sigue, corta la que sigue Ahora va la otra Personita a partirlo Veamos, le salió el muñeco Le salió o no No No, ahora aquí, partele Vamos a ver si le sale muñeco en esta rosca de reyes 2013 Muy bien partido A ver, le salió muñeco No, no le salió muñeco Ahora voy yo A ver amigos, que tal? A ver si me sale a mi el muñequito para hacer los tamales Veamos Nada por este lado, nada por el otro Se me hace que no trae muñeco esta rosca Tan cara que costo Bueno, pues esperamos que también en sus hogares estén partiendo su rosca Les deseamos feliz año 2013 No olviden suscribirse a este, su canal Y hasta la próxima amigos Adiós 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 Adiós